Saludamos a Alex Gatti Cruz nuevamente porque está en exteriores con un tema de actualidad. Alex, bienvenido nuevamente. Bueno Miguel, retomamos el contacto y estamos literalmente ya en vísperas o pensando que se vienen las clases. Así que nos decimos venir hasta acá, hasta la librería de la oficina justamente y estoy con Sofía, la encargada del lugar, porque vamos a empezar a consultar, ¿no? Bueno, Sofía, primero que nada, buenos días, gracias por recibirnos. Gracias, buen día, bienvenidos. Bueno, te consulto Sofía, contanos, ¿el auge es ahora en febrero ya a días de arrancar las clases supuestamente o ya vienen hace mucho tiempo? No, no, vienen. Vienen comprando de a poco la gente, diciembre, enero, hubo movimientos que quizás otros años no, que yo creo que se debe a, bueno, a la inflación y a los momentos que vivimos. Hay mucha gente que fue comprando de a poquito, que venía en diciembre por algo, en enero otras cositas y en febrero me decía, bueno, voy por lo que resta. Así que ya sé de diciembre que algo de movimiento hay en cuanto a las vueltas al cole. Y, a ver, acá vemos mucha variedad, por ejemplo. Ya arrancamos en mochila y veo bastante variedad, pero particularmente, ¿dónde está el auge? ¿En los nenes de primaria, jardín, secundario? Los nenes, los más chiquititos, los de primaria, los que empiezan en primer grado, digamos, los que eligen, en realidad, dependiendo, ¿no?, de cada familia, pero la mayoría en primer grado ya elige su mochilita, su cartuchera, quizás los padres los dejan más elegir, entonces salen quizás más los modelos de diseño, que estábamos hablando antes, las putis, marcas que quizás son más reconocidas, pero bueno, obviamente un poco más caras, ¿no? ¿Y en qué precios andan, hablando justamente de eso? Y aproximadamente tenés de 17.000 pesos, algo así, que es algo más simple, más común, a mochilas de 38, 48, las Elf, que son una calidad y una marca excelente, que sabes que quizás la tienen dos o tres años los chicos, entonces mucha gente fue por esa, digamos, apuntó. Un poco es lo que se busca, ¿no?, de que dure bastante años, o sea, ¿se encontraste con esa consulta bastante frecuente? Sí, 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 es la idea de muchos papás que por ahí le temen vista al dibujito, que por más que sea una publicidad de mucha marca y demás, no les dure, pero realmente puedo decir, porque soy madre, que con mis niños, Futi, Chimola, Elf, son todas marcas que suelen durar varios años y que no es que las usan un solo año y las tienen que cambiar. Ahora te consulto, bueno, ya vemos la parte exterior, la parte interna, que implica cartucheras, cuadernos, algunas carpetas y demás, ¿cómo viene ahí la venta y en qué precios anda más o menos? Y la parte de cartuchera tenés, por ejemplo, algo así, en 5.000 pesos, que es de la Hombre Araña, que es el personaje, que es una marca, que está esto, o la Futi, en 12, pueden observar que es también el mismo tipo de cartuchera y todo, pero bueno, lo que cambia es, digamos, la marca, digamos, diseño y en realidad es de 3.000 pesos si querés llevarte una cartuchera más económica. Por ejemplo, muchos vienen de segundo, tercer grado con estas de fútbol, con doble cierre, que están en 3.000 pesos. Bueno, están eligiendo mucho por precio también, ¿no? Eso este año podemos notar que sucede. Otros años quizás venían con la lista y iban directamente al repuesto Rivadavia de Hojas y hoy sucede que te piden marcas más económicas o segundas marcas. De hecho, trajimos el éxito que está saliendo muy bien. Quieren les muestro aquí de qué se trata. Este está saliendo muy bien, que es el repuesto de éxito de 4.80. Y bueno, es un repuesto que está dentro del mismo precio que el Rivadavia 2.88, digamos, con el que viene prácticamente... ¿Cuánto más o menos ronda en precios? En precios 4.500, algo así, y 5.500 el Rivadavia más chiquitito, esto. Claro. Como que hay diferencias... Claro. ¿Cuánto duran más o menos? Y esto no... O sea, sé que puede variar, digo, pero... Sí, puede variar, pero yo creo que algo así, con varios repuestos, a alguien de... a un solo niño de primaria le dura todo el año. Claro. Bien. ¿Y en carpetas cómo viene la venta? En carpetas también, bien. Eso sí, es algo que se nota que se cambia todos los años. Claro, es más personalizado. Es más personalizado. Por ahí no es tanto como la mochila que no te dura dos, tres años. Entonces vienen más a elegirla. Y tenés también variedad de precios desde 1.000 hasta 3.000 pesos. Dependiendo siempre qué marca. Por ejemplo, me imagino que ahora, después del Mundial, furor. Furor, furor. ¿Cuánto está la de la escaloneta? La de la escaloneta está 1.500 pesos. Pero teníamos otra moving. ¿La de River? Bueno, la de River, 3.000 pesos, que es la moving. ¿Ves? Que tienen otro relieve, son de otra calidad. Mirá, Miguel, para vos, de Boca. De Boca divina. Las de Boca son espectaculares. Espectacular. Imagino que debe ser la más cara, la de Boca. Mirá, furor, volaron. Estaban así, pero de Argentina y volaron. Miguel dice desde el piso, me imagino que la de Boca es la más cara. Claro, sí, por supuesto. Excelente. Bueno, Sofi, te consulto, digo, mientras seguimos recorriendo toda la librería. Ahora, la parte de cartucheras ya la vimos, ya estuvimos hablando del precio y demás. Me imagino la parte interna, ¿no? Lo que es lapiceras, lo que se usa a diario y que también pasa mucho en el primario de que o me robaron o la perdí o es el recambio continuo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, incluso el otro día me sorprendió porque una mamá llevaba ocho lápices, ocho gomas, ya llevaba para todo el año. Claro. Se esperaba que las pierdan, que tal cual. Ya se estoqueaba para todo el año, me parece muy buena idea también. Totalmente. ¿Y en qué más o menos precios estamos rondando? Tenés los lápices, los famosos lápices, que siempre estuvieron a precio dólar, siempre salieron un dólar. Entonces, hoy estos lápices están 300 pesos ya, cada lápiz. Y si no, tenés otras marcas como Big, Pilgo, que están entre los 60, 100 pesos, tenés para elegir otro precio y otra marca. Estos días van a estar encargándose de eso también. De hecho, el año pasado, como fuimos todos, varios referentes de las librerías, a decirles que se podía organizar antes esto. Y sí, esto que decís vos, un combo, que cada uno pueda tener un combo y demás, porque como que nos pedían que nuestros precios llegaran a esos precios cuidados. Y bueno, era en comparación con librerías más grandes de Santa Fe, de Rosario, y bueno, era un poco con mayoristas incluso. Nosotros también somos mayoristas, pero digo, con nuestros propios distribuidores, por así decirlo. Entonces, era complicado poder llegar a esos precios. Y acá, en la librería particularmente, ¿cuánto gasta un padre más o menos completamente en el inicio de clases, sin tener en cuenta las renuevas y demás durante el año? Bien, y en el inicio de clases, y sin tener en cuenta la mochila y la cartuchera, que te decía que hay variedad de precios, más o menos la lista está a unos 15.000 pesos, entre 12.000, 15.000, entre 10.000 y 15.000, dependiendo también de repuestos de hojas elijan y demás, pero es más o menos lo que ronda. Totalmente. Bueno, por último, Miguel, yo le voy a colocar el retorno a Sofía para que vos, si tenés alguna consulta, puedas hacérselas desde el piso. Sí, Sofía, buen día. Sí, buen día. La pregunta es también, ¿qué medios de compra utiliza la gente? ¿Está utilizando la tarjeta? ¿Está utilizando el efectivo? Sí, sí, buena pregunta. La verdad que la gente está usando mucho billetera Santa Fe y este año hicimos hincapié nosotros en hacer varias promociones con bancos. Nosotros hemos estado averiguando y hay promociones con Banco Nación, con Banco Santa Fe, con Hipotecario, con ICBC, con Macro, o sea, tienen variedad para elegir. Yo por ahí, cuando vienen por una mochila y se van asustados de los precios, le digo, bueno, ¿qué tarjeta tenés? Vemos cómo lo podemos hacer. También están las tres cuotas sin interés de la hora tres que siguen funcionando todos los días, de lunes a sábado. Así que está bueno, sí. Bueno, esa es una buena opción porque la verdad es que se hace difícil para muchas familias, sobre todo cuando tienen dos o tres chicos, ¿no? Que hay que mandar a la escuela y que tenés que equiparlos bien. También hay que pensar en la ropa, en las zapatillas, después en el guardapolvo, todo tiene su valor. Así que, bueno, muy interesante todo lo que nos mostraste de la canasta escolar y cómo ha ido evolucionando en precios y en oportunidades para la gente de Rafaela. Muchas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te agradezco yo nuevamente, Sofía. Y Miguel, nosotros nos encontramos mañana nuevamente desde el exterior, ¿te parece? Perfecto, excelente, Alex. Muy buena la nota. Abrazo grande. Abrazo. Bien, ahí estábamos viendo...